Vamos a pedirle a todos y cada uno de los concursantes que pasen adelante El que no pasa queda completamente eliminado Pasar adelante al escenario Todos y cada uno de los participantes Todos y cada uno de los participantes Yo quiero pedir, por favor, un ratito de poner atención ¿Verdad? Son diez participantes Vamos a ver cuántos tenemos ahí arriba Dos, cuatro, seis, ocho, nueve ¿Quién falta? Dos, alguien del amigo, diez, ya estamos Marcelita, la foto, por favor Alpeguense lo más posible, vea Usted que es jovencito, agánchese aquí Usted que está delgado, usted también, agánchese Para que salga la foto bien Agánchese usted, papi, que está delgado, véngase aquí Y se agacha ahí con ellos Agánchese, agánchese para que él se vea Y ahí está la foto Yo les voy a pedir a todos ustedes que le demos un gran aplauso a ellos Porque para mí todos son ganadores ¡Aplausos con ganas, por favor! Vamos a pedirle a tres personas que se queden con nosotros Esas tres personas son... ¿Ya no me la falta, Marcel? ¿Se quedan menos rojos? ¿Alguien que tenga un celular? ¿Ya? Ok Vamos a pedirle que se queden adelante Los otros que no quedan Pueden volverlo a intentar el otro mes ¿Verdad? Acuérdense que todos los jurados son diferentes Hoy nadie está diciendo que ustedes no cantan bien Simplemente el jurado Tomó una decisión De acuerdo a su gusto Vamos a decir, Marcelo, a las tres personas Que se quedan con nosotros Sin ningún orden usual Ok, vamos a pedirle a Johnny Hernández Steven y Susana que se queden aquí arriba ¡Fuerte el aplauso! Johnny Hernández Steven y Susana Ok Marcela Dígame ¿Quién es el tercer lugar de la noche de hoy? El tercer lugar se lo damos a... Johnny Hernández Johnny Hernández Ganador de 10.000 colones Que ya se los van a entregar Y aparte, Johnny Tómenme la foto ahí, papi A Johnny Y Johnny ponga ahí el cuadrito Muchas gracias Entre ellos dos Está el ganador de la noche Así es Vamos a decir el nombre De la segunda... No, del primer lugar, Marcela El nombre del primer lugar Y el primer lugar Es para... ¡Steven! ¡Felicitas horas! ¡Un aplauso! De otro lugar, Susana Los tres ya están en la final En la final de fin de año ¿Cómo hacen los tres juntos? Para que les tomen la foto, por favor Levantando las cartulinas Papi, ¿cómo van acá? Exacto, muy bien Papi, la foto horizontal No, no vertical La foto horizontal Gracias Agradecerle a ellos tres La gratitud enorme A los tres Por motivos de tiempo Felicitaciones Muy bien Muy bien ¡Aplauso para ellos! ¡Bienvindo, por favor! Gracias De verdad que es un honor Tú deseas llevarme a los diez Pero hay que escoger, ¿verdad? Para mí los diez son ganadores ¡Aplausos! ¡Bienvindo!